En una guerra, el perdón puede ser el arma más poderosa. Un grupo de sobrevivientes de Auschwitz, dividido por un juicio histórico. Ante la mujer que llevó un mensaje de paz a aquellos que destruyeron su infancia. Super Domingo, la niña que perdonó a los nazis. Estreno, domingo a las 10, en el Super Domingo de Nat Geo. ¡Gracias!